La desolación de Smaug. El sol pronto alcanzará el mediodía. Tenemos que encontrar la puerta antes de que se ponga. ¡Seguidme! Espera, ¿este es el mirador? Gandalf dijo que nos veríamos aquí. No hay tiempo para esperar al mago. ¡Vamos! 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 Madre mía, llegada de los enanos aquí a esta zona de la desolación de Smaug, a la ciudad de Valle. ¡Vamos! 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 Estamos aquí llegando a la montaña solitaria y bueno, bueno, vamos a ver, vamos a seguir andando por aquí por el mundo libre hasta llegar a la siguiente misión. Ya sabéis, seguimos el caminito este de moneditas azules. A ver, ¿hacia dónde nos lleva? Vamos a ver, vamos a ver. Esto, bueno, podrá romper todo, imagino, claro. Pero bueno, ah mira, bloquecitos. ¡Ojo! Hace ahí también... A ver... Hombre de la ciudad del lago, guardia... ¡Ah! Que se puede comprar para tenerlo y desbloquear cositas. Es verdad, estas cosas se amplían. Venga, comprémoslo, claro. ¿Por qué no? Desbloqueado uno más. No sé dónde... Ah, vale. Voy a decir, no lo veo dónde se desbloquea. Vale, ahí está. Ok. Genial. Ay, perdón. Pues nada, reanudamos, seguimos, ¿no? Qué chulo. La verdad es que yo recuerdo que me encantaba por el mundo libre ir un montón, sobre todo en el Señor de los Anillos. Que podías recorrértelo como toda la Tierra Media. En nada súper rápido y vas pasando de uno para otro. Eso no se puede hacer todavía, creo, ¿no? A ver, ¿y Dueling? No, este es Valin. Dueling. Dueling tenía un ataque súper chulo. Ah, no. Vale, sí, ese Dueling, pero no lo recordaba así. Bueno, en fin. Sigamos con Thorin y entramos en... A ver esto. Entramos en Valle. A ver qué hay por aquí. Qué chulo. Uno más uno. Dos. Claro. No sabemos cómo se hace eso. Bueno, no importa. Seguimos. A ver qué misión es la siguiente, eh. Estoy súper emocionado, eh. La verdad, no sé cuál puede ser. Es que vosotros mucho igual lo sabréis. O lo habréis jugado, o habréis visto otros gameplays. Os lo prometo. Que yo, desde que dejé de jugar hace seis años, no he vuelto a jugar hasta ahora. No he vuelto a... Y no he visto ningún gameplay, no he visto nada. No sé cómo continúa la historia. Bueno, obviamente sí sé cómo continúa la historia. Pero quiero decir que nunca la... La he... La he... La he jugado ni he visto nada. O sea, lo estoy haciendo por primera vez con vosotros. Qué chulo todo Valle, ¿no? Qué currazo. Mira, a ver qué hay aquí también. Esta chica. Hola. Mi marido y yo hemos venido de muy lejos para conocer la historia de nuestros antepasados y... Dragones. Viene hacia aquí un grupo de ellos. Prepárate, valeroso guerrero. Estas bestias viles no te darán cuartel. Pero qué cojones. Vale, estamos en muy fuerte minijuego dentro de aquí del mundo del mundo. Esto no quería hacerlo, yo quería jugar solamente la campaña. Pero... Va, voy a intentar no meterme más en estos asuntos. Y solamente hacerlo cuando vuelvo a darme un peligro. Así es que va. No lo he esperado de esto chicos, lo siento. ¿Qué es lo que parezca? Ojo. Qué bajo eso, malo. ¿Cómo pelean los dos? Pero, ¿cómo puede estar tan chulo? ¿Qué pasó te oye? ¡Ay! Me han matado a Zonin. Vale ya no abrenme las armas. Buen trabajo, lo siento, puede que exagerara un poco el peligro, pero así estos ejercicios de prueba son más eficaces, nunca se sabe cuándo va a pasar de verdad, aunque si hacemos caso a mi marido, aquí el principal problema son los fantasmas. Bueno, pues por un ladrito este de Mithril, ¿no? Pero no, no voy a hacer estas cosas, vamos a centrar, seguimos el caminito, vamos a hacer la misión que toca, vaya, me he partido la bola, no me lo esperaba eso, oye, venga, va, no me voy a meter, no voy a interactuar con nada, solamente vamos a la misión, venga, cruzamos todo valle, nos dirigimos hacia la montaña solitaria, imagino, vale, ya estamos saliendo, guau, que churro de verdad, eh, no sé vosotros, seguro que no, o no tanto como, a ver, venga, va, esto si lo rompemos solo, un esqueletito, no hace nada, venga, 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 va, a ver la montaña solitaria, quiero verla, quiero ir hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí, hacia aquí, lo del mundo libre puede que nos pongamos a desbloquearla algún día, no lo sé, depende como acabe yo, de hypeado, o aquí está, aquí estamos, Ereborn, oh, que chulo, loco, pero no vamos por ahí, vamos por ahí, ah, claro, claro, hay que hacer la entrada lateral, ¿no? por encima, que bueno, loco, que chulo, oye, me ha gustado un montón, no puedo echar la vista, no puedo cambiar la vista, bueno, igual, voy a decir, por echarle un último vistazo a Valle, antes de subir aquí, y entrar en Ereborn, oh, no, 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 sí, por ahí, perdón, aquí, aquí, el grupo estaba cerca de las puertas principales del que antaño fuera el gran reino enano de Ereborn, la ruinosa entrada era un recordatorio del horror que reinaba en el interior. ¡Sinada! ¡Nada! ¡Nada! ¡Aquí arriba! ¡Qué vista más saguda, señor Bolsón! Bueno, venga, va, pues aquí estamos. Yo pensaba que íbamos a entrar ya en la montaña solitaria. Hay que llegar todavía a la entradita, ¿vale? Luego haremos los acertijos también con Smaug. Este es súper chulo, ¿eh? Pero bueno, lo primero que tenemos que hacer es... ¡Ay, perdona, Goku! ¡Madre mía! Ah, vale, con esto hay que hacer algo. Ah, no, ¿por qué sale con la U? Cambiar. Ah, porque tengo que cambiar la build, ¿eh? Y utilizar el anillo, quizás. ¿Esta cuál? No, 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 a ver, ¿será por aquí? No, hay que saber con qué... con quién se hacen estas cosas. No, el anillo tiene que ser Bilbo, claro. Pero con esto no es... ¿Con la H? Vale, vale, solo era un tic, solo era un tic. Perdóname, chico, vale, perdóname. Solo es un tic, solo es un tic. Vale, ¿y ahora eso con quién lo hago? No, ¿será con este? Sí, ¿no? Sí. Muy bien, pues nada, seguimos, venga. ¿Qué hay que hacer aquí ahora? ¡Maldita! Escuchemos, por eso... ¿Qué? ¿Qué? ¡No sé quién es! ¿No sé quién es? ¡No sé quién es! ¡No sé quién es! ¡Ay, Dios mío! No me acuerdo después de tanto tiempo, loco. ¿Qué hay alguno que pueda ser mirándolo así? ¿Quién será? ¿Quién será, amigos? Vamos a romper todo esto, a ver si... Vale, aquí nos salen cosas o no. No sé quién es, amigos. No sé quién es. ¿Quién? A lo mejor hay que saltar encima de otro, encima de otro o algo así. No, al parecer es este de aquí. ¡Ojo! ¡Oh! Vale, de eso se trata, ok. Vale, ya desbloquea. Perdonad, quiero asternudar un poquito. Ahora desbloquea, a ver si ya puede subir todo. Vale, y ahora cuando suba en el resto, ya veremos a ver quién lo mueve, que será seguramente Dueling, ¿no? Eh... Lo atento. ¡Ahí estamos! Venga, bien, 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 bien. ¡Oh, un 9-5! Vale, pero esto es oscuro, materia oscura de este por ahí, se supone que no podremos ir, ¿no? No es el camino, no es el camino. Hay que montar esto, vaya. Vale, pues ahí sabemos que hay algo, ¿vale? Ahí sabemos que hay algo con materia oscura, que ya... Vale, imagino que... Eh... ¿Quién? ¿Quién más? Imagino que hay que... ...volver a... ...a subir un encima del otro. Pero claro, son los... ...hermanos. Por lo tanto... Eh... Aquí. ¿Qué son los adicionales? Este. Ah, no, el elergido. Vale, ya está. Vale, ya está. Vale, y ahora me falta... ...el otro. Que es... Bueno, ahora mismo da igual. Ahora mismo podría ser esto mismo. Sí, podría ser el mismo. Vale, simplemente eran dos para que uno escale y el otro correcto. Ok. Eh... ¿Tengo que subir tanto? No, de verdad, tendría que haber desbloqueado el otro, quizás. Bueno, vamos así, vamos así. A ver hacia dónde nos lleva esto. Vale, igualmente aquí. Me imagino que podremos bajar. Ojo, ojo. Todos enanos vienen por aquí como locos. Vale, 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 vale. Que miedo han dado. Ay, que no puedo. Vale. 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 Madre mía, aún tenemos que hacer un montón de cosas, eh. De las que teóricamente son... Mundo libre o... Bueno, no, la misión, digamos, empieza con esto. Mira, segundo totem dorado de éste. Vale, todo eso de trepar, recuerdo que se hacía con Gollum, si no recuerdo mal, por lo tanto, nuestro camino. Lo siento. Hola, he cambiado a Thorin, super radicalmente. Bueno, seguimos, venga, vamos a ver. Vale, vale, vale. Hay que cambiar a... ¿Era Ori? No, Ori está aquí, pero bueno, igual es. Ori no es igual, no, pero nada, Ori no es. Eh, tenemos que tirar con eso y eso era de... ¿Quién era? ¿Quién era? No recuerdo quién era, macho. A ver... Pero no sé por qué están todos los enanos aquí, ¿por qué no vienen para acá todos juntos? ¡Ey, ey, ey, que me caigo, que me caigo! Igual, cambio. Si se cae no vaya a cuenta. Vamos a seguir simplemente un poco, pero... Vale, esto pues obviamente no es. No hay que hacerlo del otro lado, vaya. Vale. Vale. Me lo pasé por el forro de los escopones. Necesito a alguien que... Este no es, este no es, este no es... ¡Este! ¡Este escopón! ¿No? Ahora sí. Uh, y ahora que hay que saltar, claro. ¡Oh, menudo salto, loco! ¡Este salto volador! Vale, me encontramos. A ver por dónde salimos. Ah, ok, aquí... ¡Oh! Vale, él tira a chinas, por lo tanto cambiamos a él. Va viniendo el que hace falta de bailar. Eh, no. Hay que dar otra vez más. Habrá que poner cada uno el de su color. Aquí ponemos el azul. Correcto. Allí ponemos la moto dos veces. Para que aparezca el rojo. Y aquí le damos otra dos veces. Para que aparezca el verde. Y ahora ya está cada uno debajo de su color. Por lo tanto... Se desbloquean más piezas hacia arriba. Vale, pero antes de bajar... Nosotros aquí vamos a... ¡Ah! Vale. ¡Oh! Está aquí. Un cuarto de cinco. Bien, bien, amigos. Los zapatos también. ¡Hala! ¡Yuhuu! Mira, mira, aquí está, aquí está. Cinco de cinco, amigos. Bien. Ojo. Hemos cogido a Glorin. Vale, pues ahora nos hará falta Dua-Lin, no, este es Bombo, Dua-Lin, 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 ¿dónde está Dua-Lin? Ah, vale, aquí, ahí, como veía, vamos Dua-Lin, pero antes de eso, ¿esto qué? ¿qué hacemos con eso? Este hombre era, sí, chiquito he parado, eh, para tú, hombre, no, eras tú, no me fastides Bueno, da igual, pues se ve que no se deja, bueno, pasa nada, seguimos ¿Qué haces? Se ha quedado ahí raro Me parto, venga, seguimos subiendo No sé por qué he cogido a este, vaya, para que luego me haga falta otro No sé que era, no, que nada no me haga falta Pero estoy subiendo con... Que todos cuantos dudaban de nosotros, la mente de este día Vamos, tenemos una llave, lo que significa que en algún sitio habrá una cerradura La última luz del día Se nos va la luz, vamos Se nos va la luz Ah, sí, cómo no eres, si me despega, me despega, me despega, me despega, me despega ya , la madre, me despega, me despega ya No sé, me despega ya A mi esa por piezas, si por favor. Ah, vale, nada. Simplemente era por otro lado. Vale, ¿esto qué es? Es el punto de guardado, ¿no? Creo. Si acaso, voy a guardar. Nunca está de más, ¿no? Guardar el control más. Nunca está de más. Vamos a romper esto, que igualmente serán las piezas. Pues en el árbol este tiene que estar. Vale, hay que jugar con estas cositas. Hay que jugar con estas cositas. Hay que cambiar de uno a otro. Vale, vamos a cambiar. Vale, aguantamos. Thorin pasa. Vale, nos quitamos. Vamos a Thorin. Y pasamos, ya. Ah, va. Ah, va a revistar. Ah, vale, una manivela. Pero claro, manivela. Muy bien. Ah, vale. Ah, vale, ahora. La puerta oculta. No la veo. ¡No funciona! ¡De nada sirve la fuerza! No te rindas ahora. La última luz, la última luz. ¡La última luz! ¡Volver! ¡Es la luz de la última luna! ¡La última luna del otoño! ¡Vamos! ¡Erebor! ¡Hora de ganar tu recompensa! ¡Qué bueno, Tony! Me descojono como siempre. Hay gente que lo tapa y el tío que quiere ponerse por encima de ellos. Y dándole golpecitos con la llave a la puerta. Esto no se abre, esto no se abre. ¡Bueno, bueno! ¡Qué bueno, loco! ¡Hola! ¡Qué poquito, ¿no? ¡Muy poco he conseguido! En Minikit he conseguido dos piezas. Pero claro, igual tenía que haberme detenido más haciendo esas cositas en... En Vale. O sea, iba a decir en Vale. Bueno, solo hemos conseguido un ladrito. Y amigos, siguiente capítulo. ¿Qué nos tocará? ¿Qué nos deparará? ¿Qué haremos? ¿Entraremos en Erebor? ¿Acertijos con Smaug? ¿Haremos también o lucharemos contra él? De hecho, recordad que la segunda película, la desolación de Smaug, hasta donde va a abarcar este videojuego, sin contar luego el DLC extra que había, llegaba hasta ahí. Y era cuando Smaug salía volando de Erebor hacia... hacia la ciudad del lago, vaya. Así que, amigos, hacia Escaroz, hacia la ciudad del lago. Este capítulo lo dejamos por aquí. Ha sido un poquito de transición, ¿vale? Como aquel que dice la cosa. No ha sido una misión muy cerrada. Simplemente subir y encontrar la entrada a Erebor. Y ahora os toca continuar, que no os vendrá después. Bueno, nada. Muchas gracias a todos por llegar hasta aquí. Cualquier duda, cualquier cosa, o cualquier mensaje que me quiera decir, escribidlo en los comentarios, que ya sabéis que yo los leo y contesto a casi todo el mundo. Y poco más. Nos vemos en el siguiente capítulo, ¿eh? Muchas gracias por pasarse. Un saludo de té. Chao.